Hola amigos que tal, les traigo una reseña acerca de una actriz, ella se llama Laila London Ella pues nació el 31 de octubre de 1994, actualmente tiene 26 años, es de Estados Unidos Es de signo zodiacal Scorpio, su origen étnico es caucásico Ella según lo que pude investigar, inició en el año 2016, o sea ahí empezó su carrera en la actuación El color de ojos es marrón, su color de cabello también es marrón Altura mide un metro con 57 centímetros, pesa 51 kilos Físicamente todo es natural en ella, tiene tatuajes y también tiene piercing Sus redes sociales por alguna razón no la he encontrado, parece que ha sido suspendido Así que bueno, ella estuvo actuando bastante tiempo Y pues lo ha hecho muy bien, se ha desempeñado muy bien, ha trabajado para grandes productoras Que se dedican a esto de la actuación Y más o menos su último contenido encontré que sería el año 2016 Porque ahora último no he podido encontrar, o sea algo actual, actual, actual Parece que ya se está dedicando a otra cosa, ya no a la actuación Tal vez tenga otros proyectos, familia, etc Pero todo el trabajo que vino realizando en esos años pues fue genial, magnífico Por eso llegó a ser una de las actrices más populares, más conocidas Estoy seguro que muchos de ustedes ya la conocen Y espero este video sea de su agrado Y la hayan conocido un poquito más acerca de su actriz y modelo que es Desde aquí le deseo que le vaya bien Y que esté súper bien esta gran actriz por todo el gran trabajo que realizó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!